Es muy importante este encuentro que hemos tenido aquí en la OMPI en Ginebra respecto al mercado digital y cómo eso afectaría a la industria audiovisual. Primero porque los contenidos de calidad son los que el público va a necesitar ya sea en el digital, en el analógico, por internet o en un teléfono celular. Es decir, lo importante es la calidad del contenido y eso está hecho por seres humanos. Lo que yo pienso que va a ser muy interesante va a ser poder equilibrar los beneficios que trae este nuevo negocio. Es decir, que dentro de la escala de valor de la industria, los actores, los creadores, los directores, los guionistas, los fotógrafos también puedan beneficiarse de estos avances tecnológicos. Y para eso creo que en nuestro caso el Tratado de Beijing es una arquitectura que nos beneficiaría bastante si es que va a la par con los avances digitales.